...con un aplauso inmenso, con todo el calor que se merecen, con todo el reconocimiento, con todo el cariño a Ana Fernández, hermana de Sara y José Luis Guerra, marido de Carmele. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 El fantasma. El fantasma de la dispersión extendiendo sus garras. No podemos permitir este castigo añadido. Cada kilómetro que nos aleja tiene un nombre. Amacho. Aitacho. Azkatasuna. Dolor. Gasto económico. Impotencia. Amore. Tortura. Elkartasuna. Desgaste. Laguna. Erría. Accidente. Istripu. Hiltzaiea. Aurre egin diezaiegun mamuari. Egin dezagun bidea. Eta egin dezatela bidea. Izarren hautsa bilakatu da dilabizigai. Zara. Karmele. Biotzean eta gogoan. Zaituztegu. Euskal Prezoak. Etzera. Mila esker, amorez. Aplausos. 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 El quiere daros las gracias a todas y a todos por estar hoy aquí denunciando la dispersión asesina que nos quitó a Carmele. Y por seguir recordándola, demostrando así que Carmele y su lucha están vivas en nosotras y en nosotros. Mi ásquer, eta horrela. ¡Gracias! Euskiak urtzen dugo jan, gailurretako elurra. Guarkada jausten ibarrera, geldigaitza denoldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Biotza bezainbero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikut ezagul negia, argiz beterik burua. Gure baitan datzera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!